Oferta de casa en 20 en excelente estado, sobre 343 metros cuadrados de terreno, sobre la avenida Rubén Darío, en la final avenida 9 de Abril, cerca a colegios, centros médicos y universidad, en Zona Circuito Bolivia. Entre sus ambientes cuenta con una suite con ropero empotrado y vestidor, tres dormitorios con roperos empotrados, escritorio, living comedor, cocina con cajonería alta y baja y meso, dos baños compartidos, garaje techado para dos vehículos, dos patios, jardín y departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias. El precio, 245 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria.